Que tenéis un espacio en la cocina cerca de la mesa del comedor, con poco fondo, en este caso fondo 40 centímetros y ancho 70, y en este mueble habéis pensado que es que queréis meter de todo en el mueble, claro, claro, no, no, es que solo quiero guardar alimentos, o que solo quiero guardar productos que empiezan, no, no, es que quiero guardar todo, o sea, queréis guardar todo, en 70 centímetros de ancho, fondo 40, que las puertas no molesten con la, que no golpeen con la mesa, que sea todo en columna, que esté cerrado el techo, vamos, en definitiva, que queréis todo casi donde no se puede meter, pues sí se puede meter, hombre, tú nos llamáis a su arco y en su arco os lo arreglamos, atentos chicos, dos puertas unidas, dos puertas unidas, y aquí tenemos hueco para la escoba, productos de limpieza, etcétera, despensa, más despensa, bueno, al final un mueble funcional, 70 centímetros de ancho, dos metros 20 de alto, fondo 40, y aquí lo tenéis todo y encima cerrado al techo, y cierre progresivo con freno, bueno, ¿se le puede pedir algo más a estos 70 centímetros con fondo 40? Yo creo que es imposible, bueno, aquí tenéis el resultado, hasta el próximo vídeo.